tenemos una máquina de coser aquí que no nos quiere tomar el hilo de abajo vean no sale el hilo de abajo si ustedes tienen este problema o tienen el problema de salto de puntada en este vídeo les voy a enseñar la solución definitiva vamos a hacer el ajuste del cangrejo ya saben si quieren aprender y ahorrarse unos cuantos dólares en servicio técnico quédense hasta el final del vídeo y bien la cosa es así todas las agujas en el reverso tienen una muesca la que está encima del ojo vean es toda esta área desde aquí desde aquí hasta aquí bien entonces la punta del cangrejo o la punta del gancho tiene que pasar por encima del ojo bien amigos o sea tiene que pasar por la muesca por encima del ojo un milímetro ahí porque si pasa por el ojo o por debajo del ojo no va a tomar el hilo y si pasa por encima de la muesca puede producir salto de puntada bien entonces lo correcto es que pase por la muesca pero si quieren que les quede perfecto mejor que nueva la máquina tiene que pasar por la parte baja de la muesca o sea del ojo un milímetro hacia arriba ese es el punto exacto si consiguen eso la máquina les va a quedar como nueva pero al mismo tiempo mirando así de esta manera tiene que pasar tocando la aguja tocando pero sin moverla porque si el gancho les queda alejado de la aguja igual les va a producir salto de puntada o de plano no va a tomar el hilo bien así que ya saben tiene que pasar tocando la aguja pero sin moverla y bien ahora si vamos a hacerlo en la máquina y para eso vamos a quitar prensa telas y planchuela bien amigos bien ya quité prensa telas y planchuela ahora vamos a limpiar esta área tenemos que limpiar lo más que podamos acá y también voy a cambiar la aguja porque el ajuste siempre se hace con aguja nueva para que no haya posibilidad de fallas se van a dar cuenta que este ajuste es muy fácil amigos para hacerlo no es necesario quitar los dientes pero en este caso yo los voy a quitar para que ustedes puedan ver mucho mejor y ahora si vamos a hacer zoom voy a tratar de enfocar lo más que pueda para que de esa manera ustedes puedan ver muy bien y puedan aprender bien y bien amigos para hacer este ajuste del cangrejo son tres tornillos los que tenemos que aflojar bien son estos vean ahí tenemos 1 2 y 3 en algunas máquinas solamente son dos pero es igual y así que vamos a aflojar tenemos que aflojar pero no mucho bien solamente aflojamos un poquito que quede apenas sujetando bien para que de esa manera podamos hacer el ajuste del cangrejo más fácilmente entonces ya sabe vamos a aflojar los tornillos pero que no queden así bien sueltos bien que queden un poquito nada más como tocando ahí bien y el último ahora sí ya sabe aflojamos pero que no queden así bailando los tornillos que queden un poquito ahí agarrando un poquito nada más para que podamos mover el cangrejo sólo para que podamos mover lo que quede un poco durito bien porque si está muy flojo va a ser muy complicado darle el ajuste correcto tiene que estar un poco durito el cangrejo y ahora si nos venimos por esta parte y aquí sí que voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver muy bien ok ahí lo tenemos ahí tenemos la punta del cangrejo y tenemos la aguja con su muesca ahí está el ojo de la aguja pueden ver y vemos que está pasando por la parte media de la muesca tiene que pasar por la parte de baja ya saben si quieren que les quede perfecto vamos a meter la mano por abajo y movemos el cangrejo vean podemos adelantarlo de esta manera así moviendo con fuerza o podemos atrasarlo voy a atrasar un poco ahí y vean ahora si está pasando por el ojo de esa manera está mal no tiene que pasar por el ojo ni por debajo del ojo tiene que pasar por encima del ojo un milímetro pero voy a adelantarlo ahora voy a adelantarlo y vean ahora está pasando por la parte superior de la muesca no por la parte de arriba de la muesca eso tampoco no es correcto si quieren que les quede perfecto tiene que pasar del ojo un milímetro hacia arriba o sea por la parte baja de la muesca como les enseñe en un principio cierto a ver ahí tenemos falta un poquito más atrasamos un poco más y ese sería el punto exacto vean amigos pasa por la parte baja de la muesca o sea encima del ojo por encima del ojo un milímetro de esa manera les va a quedar perfecto mejor que nueva la máquina ok pero al mismo tiempo vamos a venirnos por esta parte ahora sí por aquí nos venimos por la parte frontal y como les enseñe amigos tiene que pasar tocando la aguja pero sin moverla vean en este caso pasa tocando la aguja vean pero la está moviendo así que eso no está bien tiene que pasar tocando la aguja pero sin moverla lo que yo hago es darle golpecitos al cangrejo para alejarlo meto la mano por abajo y le doy golpecitos con un desarmador de esta manera vean van a ver cómo se va alejando y darle un poco más y ahí nos quedó muy alejado nos ha quedado alejado vean tiene ese espacio no tiene que haber espacio tiene que estar en cero tiene que estar tocando pero sin moverla entonces voy a meter el desarmador por este otro lado y voy a empujar yo lo meto el desarmador por acá y lo empujo de esta manera vamos a ver qué tal que ahora sí vamos a ver qué tal que vemos que pasa tocando la aguja y la está moviendo está moviendo un poquito tenemos que darle golpecitos sin exagerar por la parte de abajo a ver está moviendo a ver ahí está moviendo ahí ya casi vean ahí le está moviendo un poquito apenas y ahí nos quedó perfecto vean ese es el punto de salto amigos tiene que pasar tocando la aguja pero sin moverla ahí nos quedó excelente y les aseguro que ahora sí la máquina quedó mejor que nueva excelente amigos entonces una vez que tenemos este ajuste que está tocando la aguja pero sin moverla tenemos que revisar el otro ajuste por ahí se nos ha movido tenemos que venirnos por el costado acá y revisar nuevamente a ver si es que no se nos ha movido esta parte está ajusta no tiene que pasar por la parte baja de la muesca o sea por encima del ojo un milímetro y lo tenemos ya quedó con eso con eso ya nos quedó ahora sí podemos apretar los tornillos tenemos que apretar los tornillos con fuerza a ver vamos a alejar un poco ahora sí vamos a apretar los tres tornillos vamos a apretar con fuerza y esto se apretan gradualmente apretamos un poco nada más acá el primer tornillo con calma porque este ajuste si no se nos puede mover entonces movemos así vamos al otro lo apretamos con calma que no se nos mueva con cuidado ahí y finalmente el último aquí con calma con cuidado que no se nos mueva y ahora sí apretamos el último el último tornillo ya con fuerza bien apretamos con fuerza ahora sí apretamos ahora el otro con fuerza y el último y con eso ya nos quedó estoy seguro que a ustedes también les va a quedar muy bien la máquina porque esto es súper fácil amigos es algo que todo costurero o costurera debería saber sí o sí obligadamente el ajuste del cangrejo ahora sí voy a colocar otra vez dientes planchuela prensa tela y vamos a probar la máquina y ahora sí amigos vamos a probar qué tal quedó la máquina colocamos la bobina colocamos por la parte de abajo y vamos a ver qué tal quedó vamos a ver si sale el hilo tiene que salir a la primera bien y vemos que ha salido el hilo a la primera fácilmente ahí vamos a hacer la prueba de costura ahora sí para ver qué tal quedó y ahora sí vamos a probar la máquina vamos a ver qué tal quedó y así es como quedó la máquina vean amigos no ha saltado ni una puntada ahí pueden ver claramente que no ha saltado ni una puntada quedó mejor que nueva excelente y ya saben amigos si el vídeo les gustó no se olviden compartir suscribirse darle like yo soy José Antonio esto es el mundo de la costura nos vemos en un siguiente vídeo gracias